La Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas celebró la toma de protesta de su mesa directiva correspondiente al periodo 2022-2024. Este organismo ahora está representado por el doctor Radamés Ramírez Cano, quien agradeció al presidente saliente, el doctor José Ricardo Tobilla, por el trabajo que realizó a favor de este importante gremio en la entidad. Este bienio lleva el nombre del médico Hernán León Velasco como una forma de reconocer su legado en la Federación Médica, su contribución altruista y su destacada participación en las bellas artes. En este acto, Julio César Díaz Carrión, expresidente de esta federación, en representación del Colegio Médico de México, reconoció el trabajo de las y los médicos de Chiapas frente a la pandemia, aún en un entorno adverso ante la falta de insumos. Este cambio de estapeta, dijo Díaz Carrión, debe ser un impulso para la renovación. Por su parte, el nuevo presidente Radamés Ramírez Cano recordó que hay pendientes del gobierno hacia este sector, y aunque reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Salud del Estado para apoyar al personal de salud, aclaró que esta federación no dejará pasar las injusticias. dos mil veintidós, es precisamente el año de Ricardo Flores Magón. Él dijo, no basta con quitar el dictador, hay que cambiar el sistema. Reconocer las deficiencias del sistema de salud, sin ocultamiento mediático, sin chivos expiatorios, mostrando el trabajo que se hace para remediarlo, ese es un gesto de madurez política. El médico Hernán León agradeció el reconocimiento a su trayectoria y celebró la permanencia de la Federación en la defensa de los derechos de los profesionales de la salud. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.